Noveno día, 6 de febrero Quien acepta el testimonio de Jesús, certifica que Dios es verdadero Y cuando habla de Él, sus palabras tienen contenido, fuerza y valor Usted no recibe el Espíritu Santo por medida, sino en su totalidad Porque aquel, a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios Pues Él da el Espíritu sin medida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!